La muestra, conformada por 10 piezas, forma parte de un proyecto en pleno desarrollo y responde a una estética que refleja la intimidad sensitiva y recuerdos del artista. Dos cosas muy importantes, dos fenómenos que me marcaron mucho, que fue la COVID, me marcó a mí, bueno, marcó a muchas personas, pero en mí fue muy fuerte la COVID, y la emigración. Entonces, con esos dos elementos, yo empecé a investigar, a hacer imágenes, empecé a buscar y darle un sentido a todo lo que yo iba sintiendo en ese momento. Las días instantáneas que conforman la exposición de Lisset Solórzano remiten experiencias desoladoras, pero en ellas se ofrecen caminos, senderos que superan la angustia existencial mediante una analogía entre el viaje interior y personal y el exterior y colectivo. No podían ser imágenes blanco y negro, no podían ser un documento fiel como yo siempre lo había hecho hasta ahora, pero seguía siendo un documento, un documento que he transformado en unos neopaisajes, o sea, son mis propios paisajes. He mezclado, fusionado varias imágenes para crear cada una y reinterpretarlas. Y eso es lo que van a ver en El Gran Jardín. Considerada una de las fotógrafas documentales cubanas más destacadas, su contribución trasciende el campo de la fotografía contemporánea e incluye estudios sobre curaduría y diseño. En la muestra El Gran Jardín, la artista cambia sus recursos discursivos y la construcción conceptual de su fotografía sin abandonar su estilo de relatar con imágenes ni el mecanismo crítico que acompaña su obra. Milena Céspedes para el Noticiero Cultural.